Música Lo que estamos buscando es que los jóvenes tengan la mayor oportunidad para escoger sus carreras. Quiero dar las gracias al señor alcalde por esta oportunidad de las universidades. Me parece una gran oportunidad ya que pudimos recorrer varios stands. Vine aquí para conocer las ofertas de cada una de las universidades que nos están brindando. Me interesa mucho y no solo a mí sino también a nuestros compañeros de otros colegios oficiales venir acá porque eso es una oportunidad que a nosotros se nos da muy poco. Las diferentes universidades prestigiosas que a mí me de aquí nos han tratado muy bien y muchísimas gracias al señor alcalde por brindarnos la oportunidad de venir a Exco Universidades. Gracias por ver el video.